Buenas gente, espero que estén muy bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlanga duranguense Y bueno amigos, el día de hoy hablaremos acerca de un par de cosas que están en la nueva actualización Que tal vez no están a ojo de todo el público, están un poco escondidillas Algunas estarán llegando hasta después, mediados de la temporada Y que por lo tanto hay personas que igual y desconocen que se agregarán Así que en este video hablaremos de esos cambios, de esas cosas nuevas Por lo tanto solo antes de iniciar quiero recordarles que si aún no me siguen en trobo van a hacerlo Estamos regalando hasta 200 pases de batalla dependiendo del apoyo que hay en los directos Así que ya te la sabes, enlace a mi canal, siempre se los dejo en el comentario fijado Mal amiguito mío, lo primero es que como sabrán que después de muchas temporadas Por fin volvimos a tener dos nuevas armas en una nueva temporada, en una nueva actualización Eso ya tenía bastantes meses que no había ocurrido Y bueno puede ser que hayan muchas personas un poquito impacientes Desesperadas de ya poder probar esas dos nuevas armas Las cuales una es la koshka que vendrá en el pase de batalla Y la otra son los palitos que vendrá en un evento a mitad de temporada Y si tú eres de una de esas personas impacientes que ya tienes muchas ansias de ver más o menos Como está esta wea y compararlas con las otras armas Deja de decirte que por ejemplo los palitos se pueden encontrar y los puedes utilizar sin problema alguno En el modo entrenamiento Si tú te metes en el modo entrenamiento sabrás que con la más reciente actualización Puedes cambiar de arma sin salirte al lobby Y cambiando precisamente tu arma secundaria de esta manera Podrás encontrar entre las demás armas secundarias los palazos Y ahí no acaba la cosa ya que también es en el modo entrenamiento Donde puedes manejar la koshka que como sabrán es la segunda nueva arma Y es un rifle de francotirador Esta koshka no pasará mucho para que llegue al juego Ya que vendrá junto con el pase de batalla Y las personas que no compren el pase podrán conseguirla en el nivel 20 o 21 Y las personas que lo compren aparte de ese nivel podrán conseguir una skin de ella en el nivel 50 Así que lo más seguro es que de aquí al fin de semana va a haber personas que ya tengan la koshka en diamante En damasco y todo el rollo Pero si por lo mientras quieres utilizarla también puedes usarla en el modo entrenamiento Y como cerecita del pastel la koshka también se encuentra en el suelo del bar del royalito Así que ahí ya la puedes poner en práctica en tiempo real y con personas o botsitos Para que vea si vale la pena o en el pastel Y ya que mencionamos el bar del royalito Algo bastante sorprendente que vi en la madrugada después de que se actualizó el jueguito Es que al parecer el médico ha sido bufeado secretamente por alguna razón Y es que ahora cuando tú mejoras el médico Es decir cuando vas a una estación de esas moraditas Y agarras el chip y por lo tanto tu actitud es mejorada de nivel Podrás usar el médico dos veces seguidas Pero bueno el hecho de que el médico pueda usarse dos veces seguidas Puede ser que sea bastante útil sobre todo cuando te agarra la zona O en enfrentamientos muy puntuales en donde no te puedes curar carnal Pues seguramente este doble médico te suba las barritas necesarias O equivalente mínimo a una barrita de color azul Y por lo tanto gane los enfrentamientos Yo antes con el anterior sistema de salud de chalecos usaba el médico Y ahora puede ser que nuevamente lo use Otra cosa que se encontró en los archivos del juego Pero que lamentablemente no está a ojo de todo el público Es que según los dataminers en los archivos se encuentra una cordite legendaria Esa cordite claro está es diferente a la legendaria que ya teníamos de ella Que es la 0G Una de las primeras skins legendarias que se agregaron al juego Y que está muy bonita por cierto Así que los dataminers se orizan que en la temporada 5 tendremos una nueva skin legendaria para esta arma Por lo tanto podría ser que en un futuro la buffeen Y ya que estamos hablando de cosas que los dataminers han filtrado También con la actualización se han filtrado los trailers de dos ruletas que estarán llegando al juego El primer trailer seguramente ustedes ya lo vieron en muchos lados Y es el trailer del Phantom legendario Y el segundo trailer se trata de la MX9 junto con el personaje FTL Que la verdad ambas cosas están muy padres Y la MX9 legendaria está chulísima Con el paso de los días lo más probable es que el Cotsito tenga pequeñas actualizaciones De 20 megas, 30 o incluso hasta 50 Las cuales vayan añadiendo los siguientes trailers de las ruletas que faltan Otra cosa que seguramente ustedes no hayan visto es la inspección en las nuevas armas Aquí estarán viendo la inspección de la nueva arma en su versión base La que todos podremos ver Después estarán viendo la inspección de la Koshka Pero ahora con la skin que tendrá en el nivel 50 del nuevo pase de batalla de la temporada 4 Y pues solamente también faltaría la inspección de arma de su skin legendaria Pero esa aún no la tenemos con nosotros Igualmente para los más aférrimos del cómic Que sepan que también ya se filtraron todos los cómics de esta temporada 4 Por si se quieren dar un spoiler de que es lo que sucederá en próximas semanas Igualmente los dataminers han dicho que dentro del juego Se encuentran datos sobre la fecha de llegada de la mantarraya Que estarán viendo aquí en pantalla Estas fechas no se pueden corroborar y no se deberían de tomar como fechas oficiales Pero aún así se las menciono Según ellos esta mantarraya estará llegando al juego del 28 de abril al 18 de mayo Y ya nada más para finalizar amiguito mío Mencionar las miras térmicas que llegarán en un evento especial en el Vale del Royalito Estas miras térmicas no se confundan Aún no están disponibles en el juego Solamente estarán disponibles en esa modalidad de tormenta arena Que habrá por un par de días mientras dure el evento cuando llegue Pero bueno amiguitos míos Por mi parte eso es todo Dejen en los comentarios que opinan hasta al respecto de la actualización Tampoco olviden seguirme en trovo y ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir yo me paso a retirar Coman frutas y verduras y tomen mucha mucha agua Adiós Gracias Gracias